Yo, yo, va, va Así se viven los días de cotorreo Vamos por la calle para ver que surge Pulge una caguama, vivirlo con la flota En tu persenación, los HK mi tropa Así se viven los días de cotorreo Vamos por la calle para ver que surge Pulge una caguama, vivirla con la flota En tu persenación, los HK mi tropa Así es mi vida, mi vida cotidiana Un día como tantos me despierto en la mañana Ya tiré charco, vámonos pa' la calle Donde los grafiteros plasman todo el detalle Goster en las cintas de playa, imaginación Para olvidar a Yannick, le hace falta un caguamón El jaspe en las rolas, pero también las produce Al wey lo atropellaron después del toking de Luther Y no se aguita porque un recuerdo quedó El retrovisor del carro que ese día lo atropelló Ese es el resto, la copia de Chelito Pintamos las paredes, también nos gusta el delito Y así es mi clan, mi veloz contraelementos Unos pintan paredes, otros con micro violentos Así que alerta, je tu pertenación Bases, botes, bismarker, torna, micropón Raose, pinta como lo haría un brujo Solo con un defecto, con complejo de pitujo Estrujo tu estilo, lo destrozo y lo analizo La muerte, el orgullo del licher, dejó en el piso Al rechazarlo, meterlo en un retrete Por eso en el rap, él se hizo más ojete Ahí está el leco, haciendo puras mamadas Haciendo rolas en las bases, no le fluye nada En caso de pinzas, el pro, está ya puesto Así se viven los días de cotorreo Vamos por la calle, para ver que surge Urge una caguama, vivirlo con la flota En tu pertenación, los HK mi tropa Así se viven los días de cotorreo Vamos por la calle, para ver que surge Urge una caguama, vivirla con la flota En tu pertenación, los HK mi tropa Vamos por la calle, para ver que surge